de privilegio y bueno, otra vez arremetiendo contra lo que él denomina la casta. Bueno, a ver, coincidencia los objetivos de fondo, objetivos de fondo que pretenden sacar al país del déficit fiscal. Ninguna economía, ni nacional, ni provincial, ni familiar logra sostenerse gastando más de lo que le ingresa. Con lo cual en el objetivo de fondo coincidimos. Creo que el presidente planteó algo importante, que previamente lo había planteado también el secretario de Agroindustria, Vilela, que habría la posibilidad a bajar los impuestos al sector productivo, a la producción en la República Argentina. Y eso creo que es sumamente importante, porque estar aquí en Agroactiva uno puede ver todo el potencial que tiene el campo y el potencial que tiene la industria, y cómo genera trabajo, y cómo genera puestos en definitiva, y cómo genera crecimiento económico, ¿no? En una provincia y en un país que están muy, pero muy golpeados. Entonces, creo y entendemos que es por ahí. Con respecto a las jubilaciones de privilegio, miren, estamos completamente de acuerdo, se tienen que terminar los régimes de privilegio en la República Argentina. La provincia de Santa Fe lo terminamos hace mucho tiempo, y sobre algunos privilegios que aún quedan, que no son del Poder Ejecutivo, que son de otros organismos del Estado, por supuesto que los queremos discutir. Con lo cual, digo, las coincidencias en el fondo de un debate cultural que se tiene que empezar a corregir en un país que cada vez, lamentablemente, tiene más pobres. Ahora, gobernador, usted tuvo la posibilidad de conversar en esta visita que hizo el presidente Milley a Armstrong en Santa Fe, creo que, bueno, no tenía mucho precedente de haber visitado esa zona, el presidente Javier Milley, creo que como presidente es la primera vez que va, y dialogar con él, y si le ratificó estas medidas que el campo espera con tanta ansiedad respecto de una eventual baja de retenciones, que es algo que el presidente había dicho en una última reunión del campo aquí en La Rural, donde fue de imprevisto, y bueno, tuvo palabras que para el campo sonaron como música, pero que todavía no se concretan. Bueno, no tuve oportunidad de hablar hoy, aquí si ustedes vendrían a esta muestra, verán que es todo muy intenso, hay mucha gente, hay muchos expositores, es muy grande. Sí, lo pude saludar, lo esperamos junto al gobernador de la provincia de Córdoba, al gobernador de la provincia de Entre Ríos, cuando él aterrizó, tuvimos ahí un pequeño cruce de palabras con él, y él después se fue a un foro a dar una charla ahí, que es de donde surgieron estas declaraciones importantes, y nosotros, por supuesto, seguimos con nuestra agenda, porque lo que queremos mostrar es nuestro sistema productivo al mundo, no, aquí hay empresarios de todo el mundo que vienen a comprar, y es una oportunidad que tenemos como provincia, por eso no pudimos armar una agenda conjuntamente con el presidente. Claro. Sí, volvemos a decir lo mismo. Perdón la interrupción, gobernador, pero me dispara el comentario de lo que usted decía, esto de las posibilidades de inversión que ofrece la provincia de Santa Fe, el presidente refería a la necesidad para los argentinos de bien, dijo, de que salga finalmente la ley BASES, y entiendo que también es clave, primero, como marco jurídico para la posibilidad de recibir inversiones, y también para la restitución o, de alguna manera, la recomposición de los fondos coparticipables. Bueno, nosotros acompañamos la ley BASES en la primera oportunidad, obviamente con algunas diferencias que teníamos, no estábamos a favor de aumentar las retenciones al campo, a la industria, no estábamos a favor de la ley que venía de biodiesel, creo que tenemos que tener una agenda de biodiesel en la República Argentina, pero acompañábamos el fondo de la ley. Lo hizo nuestro bloque en la Cámara de Diputados, nuestros senadores, los senadores de Santa Fe, la senadora Lozada, el senador Galareto, van a acompañarlo, por supuesto, en la Cámara de Senadores, y esperamos que pueda salir la ley BASES para tener este marco institucional que le permita a la República Argentina, pero particularmente al gobierno nacional, comenzar a gestionar, y comenzar a gestionar inversiones que entendemos que tienen que venir. Con respecto a la coparticipación, a nosotros nos han recortado muchísimo, pero muchísimo en estos seis meses, nos la hemos arreglado solo, nosotros tomamos una provincia que tenía déficit fiscal y hoy la tenemos equilibrada. Con lo cual, Santa Fe, cuando se la administra de manera austera, de manera honesta, por supuesto, es una provincia que tiene mucho empuje, porque tiene un sector privado muy, pero muy fuerte, y es una generadora permanente de divisas y de trabajo. Por supuesto que le vamos a preguntar, Gobernador, por el tema de la violencia, porque es uno de los temas también que preocupa siempre, cuando hablamos de la provincia de Santa Fe y de Rosario particularmente, pero recién mientras conversábamos con usted, estábamos viendo la fotografía del momento en el que usted recibía al presidente Milley, y la verdad que la foto que han difundido, por lo menos, es una foto en la que se ve un gesto de mucho afecto, ambos sonrientes, pareciera como si el presidente le estuviera diciendo algo al oído, por lo menos en la toma fotográfica que quedó. Y ahí le pregunto si usted como Gobernador Anfitrión no pidió una reunión, más allá de los saludos protocolares, con el presidente, y en paralelo, ¿cómo está viendo usted la situación en este momento del país? Bueno, sí, fue un buen saludo, donde desde aquí lo recibimos con los dos gobernadores, le dijimos algo así, bienvenido a la región más productiva de la República Argentina, y creo que eso es lo que despertó una sonrisa en el presidente. Yo veo que estamos pasando un mal momento, pero que estamos pasando este mal momento, y tengo mucha expectativa en el segundo semestre, que la economía pueda empezar a ordenarse y a crecer, y que ese crecimiento económico pueda empezar a derramar recursos y que nos permita generar empleo y desarrollo en la República Argentina. Miren, yo soy de la región más productiva, acá somos campo y somos industria, Santa Fe no es otra cosa. Además tiene los puertos y las universidades que le ponen conocimiento, ciencia y tecnología para el desarrollo, con lo cual cuando el país está estable, a Santa Fe le va bien y empuja muchísimo. Y en ese sentido, ¿cómo evaluaría este momento de la recesión? ¿Usted cree, y por lo que ve también en las cuentas provinciales, usted cree que ya tocamos fondo en materia de recesión, que todavía falta un poco, y qué afectación tuvo para las arcas del Estado, del Estado provincial? Muchas, muchas. Más del 20% de la caída de la recaudación. Tuvimos un recorte por parte del gobierno nacional que es similar a una masa salarial, con lo cual, imagínese, hay que arreglarse, hay que ajustarse. Pero nosotros acá tenemos un gobierno austero, austero, honesto, y que trabaja mucho. Y te diría que en seis meses, más allá del déficit fiscal que tenía la provincia de Santa Fe el año pasado, hoy lo tenemos casi equilibrado. Y eso es porque le ponemos mucha energía, y trabajamos junto al sector privado, y hemos reducido de manera considerable los gastos políticos, y los gastos de funcionamiento del Estado, y eso nos ha permitido estar equilibrados. Miren, mi provincia este año está invirtiendo 500 millones de dólares en obra pública. Prácticamente ninguna provincia está invirtiendo eso. Y eso lo hicimos nosotros con ahorros que vamos teniendo, en función de los ajustes que vamos haciendo. A ver, ahí tenemos una dificultad de sonido. Mientras tanto le proponemos al gobernador Pujaro, si es que nos escucha, a ver, ahora corregimos el sonido. Sí, gobernador, le proponemos escuchar algo... No, decía... Ah, bueno, termine, sí, sí. Usted decía que soy optimista, que a la provincia de Santa Fe le va a ir bien, y nosotros vamos a ser el corazón y el motor productivo de la República Argentina. Hay que creer en el sistema productivo, hay que creer en el campo, y hay que creer en la industria. Sí, seguramente, y apoyarlo, ¿no? Apoyarlo, sin duda. Bueno, le decía que le proponíamos compartir un fragmento de lo que dijo el presidente Milley después de que usted lo saludara en esa foto que recién compartíamos cuando habló en este foro, precisamente hablando del ajuste, del equilibrio de las cuentas públicas y del déficit fiscal. La realidad es que nosotros, si van contra el equilibrio fiscal, nosotros vamos a vetar todo lo que vaya contra el equilibrio fiscal. No voy a entregar el déficit cero de ninguna manera. Y si aún así buscaran el mecanismo para seguir rompiendo el equilibrio fiscal, voy a bajar más el gasto público hasta que les duela más a la política. Así que no tengan dudas que el déficit cero está para quedarse. Bueno, acá el gobernador le dice voy a bajar el gasto público hasta que le duela más en la política en un contexto en donde, bueno, tuvo este revés el gobierno parlamentario en cuanto al tema jubilatorio. ¿Usted qué opinión tiene de lo que escuchó el presidente Milley y de lo que le decía, de lo que pasó en el Congreso? Dos cosas sobre eso. Primero, a Santa Fe más de lo que le bajaron no le pueden bajar. 99,5% menos que los meses del año pasado. Con lo cual a nosotros más ajustados no nos pueden tener. Y después, digo, la ley que se votó no es que va en contra del déficit fiscal. La ley que se votó es un derecho que tienen los parlamentarios y entienden cómo que de una política pública que debe recomponer fundamentalmente las jubilaciones en la República Argentina. Miren, yo intento mostrar cómo gestionamos nosotros. Yo aquí tengo mayoría en la Cámara de Diputados y mayoría en la Cámara de Senadores construida muy de a poco. Pero hoy podría mandar la ley que quiero, que el Congreso de la provincia de Santa Fe la sacaría. Sin embargo, cada una de las leyes las consensuamos con el Partido Justicialista, las consensuamos con el Partido de Amalia Granata, las consensuamos con los libertarios y entendemos que así la ley sale con mucha, pero mucha más fortaleza. Son las reglas de juego que nos da la democracia, la división de poderes. ¿Y a usted le parece que la mejora que propuso el Congreso respecto de las jubilaciones le rompe el esquema fiscal al gobierno o que podría el presidente decidir, que en definitiva es una decisión en qué se gastan los recursos, no ajustarle a los jubilados y buscar por otro lado ese modo del equilibrio de las cuentas públicas? Mire, yo le digo, yo en la provincia de Santa Fe aumenté 5 veces las partidas de alimentos y aumenté 5 veces las partidas de medicamentos porque hay a mucha gente que no le alcanza para llegar a fin de mes. Y en mi provincia los remedios y los alimentos no le van a faltar a ningún santafesino. Con lo cual entiendo que los jubilados, con esta mínima que estaban teniendo en este momento, claramente no llegaban. Y entiendo también el objetivo que tiene el presidente de la República Argentina que es terminar con el déficit fiscal. Pero a veces hay que encontrar ese equilibrio. Y la legislatura o el Congreso en este caso a veces también desequilibrio. Yo, mire, respaldo lo que hizo mi bloque. Respaldo lo que hizo mi bloque. Y creo que a veces también hay que escuchar. El problema en la República Argentina que hemos tenido es que no nos escuchamos. Que creemos que nuestra verdad es la verdad absoluta. Y a veces es muy importante que vos tengas la capacidad de escuchar la verdad del otro para intentar encontrar una verdad conjunta. Es lo que nos pasa. Lo que pasa, gobernador, es que mientras seguimos discutiendo la ley base, el presidente decía seis meses, más allá de cómo se ha lavado en el camino, hay un montón de leyes, algunas incluso que fueron diseñadas por el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia para atender a la emergencia en Santa Fe, más allá de que son de validez nacional, pero la ley antimafia, la cuestión de la edad de imputabilidad, hay leyes que siguen durmiendo el sueño de los justos. Y en ese sentido retomo lo que le planteaba mi compañera. No podemos despedirlo sin hablar de la narco-criminalidad en Rosario. Y bueno, en los últimos días, algunos hechos que impactaron mucho. Dos mujeres acribilladas en una moto, en un presunto ajuste de cuentas. El tema de Di María, con ese graffiti en su mural, diciéndole, y todavía pensás en volver. ¿Cómo evalúa usted el estado actual de cosas en materia de narco-criminalidad? Bueno, estamos dando una batalla a fondo contra la narco-criminalidad. Controlamos la cárcel y controlamos la calle. Los hechos que vos decís no son hechos que no hayan sucedido. Lo que sí nos sucedía antes era que rápidamente se aprendía a las personas que cometían estos delitos violentos. Y las dos amenazas a Di María y ese doble homicidio automáticamente fueron detenidos por la policía de la provincia de Santa Fe y por el Ministerio Público de la Acusación. Y esto hay que destacarlo. En Santa Fe muchas cosas cambiaron. Obviamente que no estamos bien y nos falta muchísimo para poder llevar adelante los parámetros que tenemos o que necesitamos para poder decir que podemos vivir tranquilos o podemos vivir en paz. Pero claramente muchas cosas cambiaron en la provincia de Santa Fe y diría en la República Argentina desde el 10 de diciembre del 2023. Decirte que nosotros también. Yo fui a apoyar al Congreso de la Nación, fui a exponer al Congreso de la Nación y a apoyar el proyecto que envió la Ministra Bullrich sobre la ley antimafia. De todos modos, lo considero que es un proyecto bastante garantista para la legislación que tenemos aquí nosotros en la provincia de Santa Fe. Debería ser más duro aún, dice usted. Indudablemente es un avance muy, pero muy importante. Absolutamente. Nosotros ahí están pidiendo 48 horas de detención para una persona y nosotros acá por orden fiscal tenemos 30 días. Nosotros tenemos aquí allanamientos extensivos. Por esas cosas, la seguridad y la violencia están cayendo en la provincia de Santa Fe. ¿Por qué hay cada vez menos violencia? Y tiene que seguir depurando a la policía, gobernador. Nos cansamos de repasar episodios de connivencia o directamente de trabajo para la narco-criminalidad o el último caso del allanamiento en el que terminaron acusados los policías de la provincia de haber robado X cantidad de dólares a una pareja que había sido relevada por un presunto problema de salud mental. Ahí tiene un problema con la policía, gobernador. No toda. Bueno, pero ¿te parece que no lo estoy haciendo? No, digo, ¿te parece que no lo estoy haciendo? Fui el ministro de Seguridad que más policías exoneró y destituyó en un año de gestión. Cuatro veces más en un año que lo que llevó adelante la gestión anterior. Y en este momento lo estoy haciendo de la misma manera. Depurando a la policía, pero a su vez formando y equipando y respaldando a la policía cuando trabaja bien. Miren, las cosas en Santa Fe están cambiando. De a poco están cambiando. Y de a poco estamos un poco mejor. Todos los días estamos un poco mejor. Y te puedo asegurar que pasado los próximos años la provincia de Santa Fe va a tener los parámetros similares al resto de la República Argentina. Gobernador, el apoyo del Ministerio de Seguridad Nacional, de la ministra Bullrich, ¿cómo sigue ese trabajo conjunto? Porque tuvo mucha réplica mediática, digamos, en aquellos primeros días en los que hubo un acercamiento de trabajo. Pero en este momento, ¿cómo está esa situación? Permanentemente trabajamos juntos. Anoche estuve hablando con la ministra Bullrich hasta últimas horas de la noche, haciendo un repaso. Posiblemente la tengamos aquí la semana que viene para seguir llevando adelante el comité operativo conjunto que conduzco yo como gobernador de la provincia y ella como ministra de Seguridad de la Nación. Estamos muy satisfechos y agradecidos con el respaldo, el acompañamiento y el apoyo que nos está dando Nación. Y los resultados que se ven en las grandes ciudades de nuestra provincia tienen que ver, no con lo que hace la provincia solamente, sino lo que hace Nación, provincia, la justicia provincial y la justicia federal. En la última, por mi parte, gobernador, usted recién decía, bueno, la problemática social que tiene la Argentina y la provincia de Santa Fe en particular, que usted en ese sentido como gobernador no había declinado ninguna de las partidas de ayuda social, sino todo lo contrario. Respecto del tema jubilatorio, que es lo que se discutió en el Congreso y que tiene en este momento la disputa entre el presidente Milley y a quienes él ha llamado de generados fiscales, que son aquellos que han acompañado este proyecto, ¿usted cree que el presidente tiene que hacer uso del veto, que es legítimo naturalmente, es un recurso que tiene él desde el Ejecutivo, pero usted que también gobierna una provincia, ¿está de acuerdo con esta idea de vetar una ley que viene del Congreso Nacional? Miren, el presidente tiene la facultad legal de hacerlo. Yo creo que lo que hay que hacer es dialogar en el orden nacional y dialogar y dialogar y dialogar y escucharse, escucharse y escuchar al otro fundamentalmente. No creo que por los números que pude ver que el veto tampoco tenga tanta incidencia, porque cuando una ley se saca prácticamente con los dos tercios, se puede sostener con los dos tercios, pero sí encontrar los mecanismos para poder salir adelante. Digo, lo que a mí más me preocupa del esquema nacional, por eso a veces siento que no lo entiendo, es que falta diálogo, es que cada uno cree que su verdad es la verdad absoluta y la verdad terminal, y que no mira y no escucha la verdad del otro. Y si uno cree que su verdad es la única que vale, la verdad es que cuando las cosas cambien o cuando las cosas no te vayan bien, va a ser muy difícil salir adelante. Entonces, repito, el presidente tiene la facultad legal si quiere de vetar, y la legislatura del Congreso de la Nación tiene también la facultad legal de sostener la ley con los dos tercios. Ahora, las leyes a matacaballo no le sirven a nadie. A mí me parece que lo que falta en el orden nacional de todos, de todos, del gobierno y de la oposición, es diálogo, es escucharse. Y cuando nos escuchemos no vamos a necesitar esto. Gracias, gobernador. Y nos dejó un dato político, que es que la semana que viene irá la ministra Patricia Bullrich a Santa Fe a seguir trabajando en las cuestiones de seguridad conjunta. Así que gracias por el dato. Gracias, gobernador. Gracias por su tiempo. No, les dejo un abrazo. Hasta luego, Débora y Marina. Un gusto. Igualmente, igualmente para nosotras. Bueno, tema de jubilaciones de privilegio, lo hablamos recién con el gobernador de Santa Fe. También lo escuchamos el presidente. Hace algunos minutos ratificar esta misma...